¡Bienvenidos y bienvenidas! ¿Qué tal estáis? Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Llevo mucho tiempo, bueno, casi dos semanas, tampoco es tanto, pero para mí es mucho, ¿vale? Me gustaría tener el canal más activo, pero aquí está, ¿vale? Justo hoy tengo un hueco y qué mejor momento, lo habréis leído en el título, para grabaros un poquito este espectacular protos contra Zerg. Creo de verdad que los protos que tengan nivel suficiente para jugar de esta manera, hasta que algún Zerg encuentre y realice un poquito mentalmente el cómo se juega contra esto, me parece imparable. Es difícil escuchar esto por mi parte, ¿verdad? O sea, yo soy mucho de... Ahora ya estoy mucho más calmado, pero yo he sido siempre mucho de llorar, ¡Ay, los protos, la raza más débil, tal! Que sigo pensando que estadísticamente lo es, solo hay que ver las estadísticas, pero, lo vuelvo a repetir, ¿eh? Creo que esta forma de jugar por parte de Giro, si se consigue masterizar, es absolutamente imparable a día de hoy. Hasta que alguien encuentre otra forma, y ya sabemos que esto va por ir... Va por montaña rusa, ¿no? Ahora va por aquí, ahora va por aquí, va por temporadas, va por metagames, ¿vale? Entonces, esto, como sabéis, va a ser un análisis de las dos partidas que tengo ahora delante. Giro, contra rogue, es que nada más y nada menos que rogue gente, ¿vale? No voy a adelantar resultado, aunque seguramente la mayoría ya lo sabéis, ¿vale? Voy a ir reviendo las partidas, voy a redescubrir un poco estas partidas que acabo de ver hace nada, hace unas horitas, ¿vale? Con vosotros, mientras voy intentando analizar, y os explico un poquito el billorder, porque me parece una cosa demencial lo que ha hecho Giro, ¿vale? La toma de decisiones y la habilidad que tiene para jugar y macrear a la vez que no para por todo el mapa. Es una cosa demencial, ¿vale? El nivel que ha mostrado Giro en este primer grupo de la GSL. Recordad, es un bot de la GSL, ¿vale? No puedo manejarlo yo, nos tenemos que guiar por el casteo oficial y yo puedo ir hablando sobre él, ¿vale? Lo voy a poner muy bajito, me gusta que haya un hilo de voz que se vea que es el casteo oficial, pero sobre todo que escuchéis mi voz. Vale, voy a ir manejándolo también cuando pueda, ¿vale? Con las flechitas para adelantarlo un poco, ¿vale? De hecho lo voy a hacer ahora un poquito. Nos saltamos la presentación y vamos allá, ¿vale? Fijaros. Bueno, lo que ya sabéis, ¿vale? Scout con el pilón, que lo hacen muchos profesionales, de esa manera ha obligado a que la natural la meta en la tercera, o sea, ya está. No vamos a analizar mucho más esta parte. Yo lo que quiero que veáis, que además es algo que no suelo hacer en el canal, es traeros Stargate por parte del Prutus, ¿vale? Mientras me preparo esas builds de Zerg y de Terran con las que voy a jugar para traeros algo de contenido de las otras razas, os lo prometí y lo voy a hacer, ¿vale? Estoy en ello. Es que esto lo tenía que analizar, gente. Sí, otra vez Prutus. Me da igual, yo soy Prutus, lo siento, es mi canal. Esto lo tenía que analizar. Fijaros, y ya iba a darle al minimapa para intentar ir para allá, ¿vale? Hasta aquí vais a ver todo bastante estándar, ¿vale? De hecho, vamos a adelantarlo un poquito, ¿vale? Hasta que veamos aparecer. Es un gate span como conocéis, ¿vale? 20 nexo, 20 core, 21 gas, 22 pilones, lo que sabéis, ¿vale? En cuanto mete la primera adepta, hace el Stargate. Eso es lo más importante para cuando juguéis a... Voy a quitaros el WhatsApp, que siempre que estoy grabando se me olvida quitarlo, cojones, ¿eh? Ya, que no os moleste el Turup. Listo. Vale. Seguimos. Siempre que juguéis a Stargate, necesitáis acelerarlo lo máximo posible. Lo metéis a adepta, Stargate y luego el Wargate y luego otras cosas. Es decir, el único gas que se utiliza antes de meter Stargate es la adepta. Como Zergs, si estáis viéndome como Zergs, ¿vale? Es una forma de scautear que está yendo a Stargate bastante habitual. No es 100% asegurada, pero la gran mayoría de protos que salen a Stargate lo sabéis. ¿Por qué? Porque os meten a adepta y no aparece... O sea, estáis scauteando el core del protos ahí con ese Overlord que estáis ahí en la esquinita de la natural y veis que el core no empieza a girar. Y veis que el core no empieza a girar. Tarda un ratito y de repente ¡pum! Lo mete. Normalmente, salvo que el protos sea malo y se haya olvidado de la mejora del Wargate, eso es un Stargate, ¿vale? Es una forma de scautear sin tener que suicidar el Overlord muchas veces. Vale. Fijaros, ¿eh? Vamos a ir analizando un poquito la partida. Tampoco quiero saltarme demasiado. El scout es el que sabéis. Él deja la sonda hasta ver cuántos Zerlings aparecen, si es demasiado agresivo con los Zerlings, si no lo es, ¿vale? Él va un poquito... Estando seguro de que no le está haciendo una cerdada, un chish o cualquier Olinguarro, ¿vale? Que Rogue ya nos enseñó en la final contra Creator, ya nos enseñó que los hace y muy bien. Entiendo que los scout contra Rogue sean agresivos, ¿eh? Vale. El Zer jugando estándar, tercera base, saliendo ya la Speed, droneando a saco, ha metido los 3-4 Zerlings de rigor, ¿vale? Para ir scauteando y para defender, ya está. Nada raro. Una simple Adepta, luego hemos metido Stargate, Wargate y empezamos a cronobustear Oracles. Así de fácil, ¿vale? Y por ahora, sondas sin parar, Oracles... Y vemos que no hemos hecho prácticamente nada más, ¿vale? Más que producir sondas y pilones. Y hasta aquí realmente no hay mucho más que analizar. Vamos a ir dejando... Perdón, el Stalker, ¿eh? Siempre es Adepta Stalker, que se me ha olvidado. Adepta Stalker... Y cronobusteando todo el rato, eh... Eh... Blablabla... Oracles. Fijaros. Timing de la tercera. Esto es espectacular cuando salís a Stargate. Y es... Yo creo... Sinceramente creo que es por lo que casi todos los protos salen a Stargate como forma estándar de vida contra Zerg. Y es que el oracle te permite defender contra esos rumbais de Zerglings que te cancelan la tercera muchas veces. Con mi estilo y con cualquier otro estilo ocurre un montón, ¿verdad? Con el oracle se defiende muy bien esa tercera, ¿vale? Muy bien. Al mismo tiempo que en cuanto ya sale el segundo y hasta el tercer oracle, que es lo que suele salir, ya podéis dejar uno, por ejemplo, en la tercera, mientras estáis jaraseando con dos, matando drones de uno en uno, ¿vale? Esto es lo que se suele hacer a día de hoy. Y por eso es tan estándar jugar a oracle, porque se rusea mucho la tercera. Es una cosa espectacular, ¿vale? Fijaros. Mirad el minimapa. Habréis visto la tabla de producción. Está jugando muy gridio. O sea, está jugando a un gate. Ha hecho un gate. Ha sacado oracles y está metiendo ya la tercera. ¿Vale? Entonces, ahora va a meter Twilight Forja. Y esta es la forma más estándar de jugar. Yo como mucho, como mucho, ¿vale? Lo que veo en algunos protos que quieren jugar un poquito más safe es que meten, hacen el stargate atrás. Para hacer bien la chapada, el muro de delante, meten el segundo gate, ¿vale? Hacen stargate y en cuanto les da el mineral, segundo gate. Dejan bien chapado delante con dos gates y entonces meten la tercera. Es un poquito más safe. La chapada no es tan débil porque tenéis un pilón ahí delante, que es lo que ha hecho giro, ¿vale? Los timing no os van a cambiar mucho. Yo recomiendo que juguéis así. ¿Por qué? Porque no somos giro, ninguno de nosotros, ¿vale? Entonces yo recomiendo que juguéis así. Pero analizando la partida de giro y saliendo un poquito de eso, ¿vale? Esta es la forma estándar de jugar. Dos o tres oracles, pero mínimo dos para matar de una... De dos... Perdón. Con dos oracles matáis de una en una, de un golpe en un golpe, por ese doble golpe, ¿vale? Matáis los drones o los contra protos igual, contra terra no, contra terra necesitáis tres, ¿vale? Dos oracles mínimo para jugar contra cerco, contra protos, para ir one shoteando los drones. Además, luego con la energía que vayamos acumulando podemos ir metiendo revelar, podemos ir metiendo trampas, ¿vale? Que es como se juega. Forja Twilight inmediatamente en cuanto hemos metido la tercera y esa es nuestra transición. Blink más uno, ¿vale? Y esa es la forma más estándar de jugar a día de hoy. La mayoría de protos veréis que van a meter... Van a empezar a meter muchos gates a partir de este punto y desde ahí una robótica, etcétera, jugando estándar, metiendo immortals. Aquí es donde cambia la cosa con el estilo de giro, ¿vale? De momento un gate, ¿eh? Ahora ya vemos otro gate más, otro gate más... Es decir, se estaba guardando los minerales para las mejoras. Lo habéis visto, ¿no? Para que veáis un poquito el billorder, como él lo ha tenido preparado, que seguro que lo tiene preparadísimo y lo ha practicado mucho en customs con compañeros, ¿vale? Ha metido un gate, luego blink más uno y ahora empieza el stackeo de gates, ¿vale? Ahora es donde va a empezar a subir el número de gates para empezar a warpear stalkers en masa. Vale. Entonces, que esto es lo que dice State, que estaba casteando hoy en vez de artosis, lo dice. ¿Qué va a hacer ahora giro? Va a meter cuarta, va a amasear más gates, ¿qué va a hacer, no? Porque es una decisión importante, ¿vale? Y lo vais a ver ahora. Él de momento con ese blink, ese más uno, y ahí veis cómo empieza a crecer el número de gates, ¿vale? Ahí ha metido un cuarto en un momento dado, porque lo habréis visto. Y va a meter, no recuerdo ahora exactamente, lo vamos a ver. Estoy reviendo la partida con vosotros ahora, ¿vale? Otro gate más, unos ocho gates más o menos, yo creo. Cinco con el que ha metido antes, yo creo que unos ocho gates, ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que entendáis, ahí está el sexto, ¿vale? Con el que tenía antes y el que ya ha salido, me parece que son ocho gates exactamente. Importantísimo. No hace falta la robótica tan acelerada cuando salimos a Stargate y no hemos perdido los oracles, porque ya tenemos el revelar para ir matándolas. Tenemos una forma de scout muy óptima, no necesitamos el observer. Lo único que nos falta con esta build, quizás, cuando no metemos la robótica, es un prisma para poder warpear en proxy. Pero realmente el scout lo tenemos, el revelar lo tenemos, es muy fácil jugar así, ¿vale? Entonces, maseo de gates desde el Stargate metiendo blink más uno. Yo ya lo conocía como una forma bastante estándar de jugar. Mirad ahora la segunda forja, ¿eh? Que está entrando ahí. Ojito, ¿eh? Segunda forja. Cuando yo veo una segunda forja por parte de un protos, me enamoro. Es así. Si no es activos en el mapa con los oracles, como estáis viendo, ¿vale? Sus bases las tienen muy protegidas, pero podéis ir intentando scoutear sus cuartas, matarle un drone de vez en cuando, como habéis visto ahí, ¿vale? Las podéis retrasar. Fijaros, ¿eh? No está parando de producir sondas casi en ningún momento. Un momentito. Acabo de hacer un poquito el ridículo. Ah, vale, ahora. Digo, joder, si yo no le había visto... Vale, perdonad, ¿eh? Perdonad. Estaba haciendo el ridículo ahora como una lista. Yo antes viendo la partida he dicho, vale, no está parando de hacer sondas, va a meter cuarta base, tal, y de repente hay un momento en el que él ha tomado la decisión de parar sondas para usar ese mineral y meter cuarta base, y ahora ha retomado la producción de sondas. Me ha asustado, he dicho, coño, esto era más solín de lo que yo creía. No, no, no. Ahora ha retomado la producción de sondas, ¿vale? De tres en tres. Lo que os decía, una build de este tipo muchas veces lo más importante es no parar la producción de sondas nunca, y una vez tenemos el Wargate, y ya no necesitamos el mineral para ningún edificio de tech más ni nada de eso, es gastar todos los rounds, todo el cooldown que tenemos de Wargate, en meter warpeos y warpeos y warpeos sin quedarnos su preblock en ningún momento. Vale. Inmediatamente después de que salga el blink, vamos a meter la carga. Esto es relativamente parecido a lo que se hace en todos los games, pero especialmente en el PvP, ¿vale? Y contra Terra. Entonces estamos jugando un poquito con ese estilo, ¿vale? El más dos inmediatamente en cuanto ha completado el más uno. Fijaros en el conteo de unidades, ¿vale? Que nos lo están poniendo ahí. Tres sentries, que esto me lo preguntáis muchas veces. Protosito, ¿cuántas sentries tengo que meter? Porque muchas veces os veo que en cuanto se empieza a sobrar el gas, ¿vale? Empezáis a usar ese gas en sentries, 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 sentries y acabáis con 8, 9, 10 sentries que... Sí, podéis meter... Si sois en parting y sabéis maximizar el uso de los force fields, podéis usarlas y abusar mucho con ellas, pero como ninguno de los otros tiene la micro de parting o de cest, lo veo innecesario. Necesitamos las sentries justas para meter alguna alucinación, para el Guardian Shield que es importante y algún force field puntual que nos pueda servir, pero no se necesitan muchas más, ¿vale? Gente tan buena como ellos, como los que tenemos ahora casteando aquí delante, ¿vale? Suelen meter más. Yo os aconsejo que no metéis más que 3 o 4 para lo que os digo, ¿eh? Guardian Shield siempre activo y alguna alucinación una vez cada minuto más o menos para ir escauteando lo que hace la persona. Vale. 8 Stalkers. La primera adepta, que todavía no la ha perdido, que creo que es la que tiene en el muro, para que no le entren rumbáis a la natural, ¿vale? Ya está metiendo la cuarta. Fijaros, ¿eh? Otra cosilla que me habéis preguntado a veces. Cuando estamos en early game con solamente producción de 3 o 4 gates, cada vez que yo meto un warpeo, miro mi contador de supli, ¿vale? Mi supply, que lo tengo arriba a la derecha. Si veo que me voy a quedar en block, meto un pilón más. Warpeo, miro, meto un pilón más. Warpeo, miro, meto un pilón más. Y esa es una manera fácil de estar chequeando y no quedaros en supli block nunca. Cuando ya estamos con 3 bases y tenemos producción de 8 gates, por favor, que lo veo mucho esto. Uy, me he quedado en supli. Y metéis un pilón. Uno solo. Meter dos. Sin ningún miedo, que ya estáis a 3 bases. Cuando ya estamos a 3 bases o más, 2 o hasta 3 pilones para poder mantener warpeos continuamente. 8 gates, ¿vale? 8 gates os los coméis con un warpeo de los 8... O sea, 2 pilones, perdón, os los coméis con un solo warpeo de 8 gates. Entonces, en el momento en el que tenemos tercera o más, yo voy chequeando. Warpeo, chequeo. Uy, que me voy a quedar bloqueado. 2 pilones. Warpeo. Uy, que me voy a quedar bloqueado. 2 pilones. Esta gente no se queda bloqueado casi nunca, ¿vale? Me crean de esa manera. Es muy fácil cuando tienes práctica, eres rápido y no paras de jugar porque esta gente es profesional, se dedica a esto, ¿vale? Te sale casi automático. Es casi memoria muscular, ¿vale? Bien. Y fijaros porque hasta ahora me diréis, joder, protosito, vale, nada especial, tío. Me estás aquí trayendo como el dios santo del PVZ y lo que está haciendo es abrir otro target, ha metido blink, luego carga, está metiendo mejoras. Quizás una segunda forja es la única variación que he visto. No estoy viendo nada especial. Vale. Quiero que veáis este estilo porque a partir de este momento, a partir de este momento va a estar continuamente en el mapa. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo mientras vemos la magia, ¿vale? Todo el rato en el mapa con los blink stalkers de un lado para otro, con los oracles también, ¿vale? Y tirando alucinaciones para todo el rato. Imagino que su idea, cada vez que tiras esas alucinaciones, es comprobar que no está viniendo en un switch a mutas que es muy peligroso, ¿vale? Aunque tengáis blink, el switch a mutas es muy peligroso. Vale, y fijaros. Cuarta base. Estáis viendo, ¿no? Hay robótica. Cuatro gates más. O sea, se va a meter en cuatro bases unos setenta y tantos probes, ¿vale? Me parece que eran setenta y cinco, setenta y seis en esta partida. Y a partir de ese punto... No, esperad. Está en setenta y nueve en esta partida. Se casi se mete en ochenta. Creo que en la que mete un poquito menos es en la siguiente, ¿vale? Se va a meter en casi ochenta probes, doce gates, doble forja, y no va a parar de meter stalkers y cargas. Stalkers y ceas con carga. Y todo el rato va a estar activo por el mapa. Meto un revelar, mato tumores. Uy, que viene el Zerg. Blinqueo hacia atrás. Meto un revelar, mato tumores. Uy, que viene el Zerg. Micreo hacia atrás. Fijaros, otra vez. El Zerg ataca. Blink... O sea, si el Zerg es muy agresivo, blinqueas para salir de creep y a partir de ahí, con hit and run, lo único que os puede seguir el ritmo son los Zerlings. Que con una buena masa de stalkers, los vais a desintegrar. Con un buen hit and run, ¿vale? Los vais a desintegrar si solo hay Zerlings, ¿eh? Fijaros, se mete hasta la cocina. Mata a un Ravager. Se va. Sale del creep. Y un Zerg bueno sabe que no puede quedarse fuera de creep contra un Protoss bueno, ¿vale? Entonces, blink, hit and run. Cada vez que salga del creep, hit and run. Fijaros, esto, si nosotros pudiéramos estar solo mirando la pantalla, ¿eh? Solo mirando la pantalla y solo micreando contra el Zerg, creo que podríamos hacerlo casi igual de bien. No tan bien, pero más o menos igual de bien que Giro. Lo espectacular de esto es que mientras está ocurriendo todo esto y con casi 80 drones no se le acumula de más el mineral, está metiendo mejoras, está retomando la producción de oracles, que esto me flipa, ¿vale? Está retomando la producción de oracles y sigue macreando, no se queda su pli-block, mete pilones, mete más cañones, mete quinta base, o sea, no ha dejado ni un momento quieta la macro mientras no ha parado de jugar con los stalkers. Si un protos es capaz de hacer esto con este estilo, me parece una aberración, ¿eh? No sé, de verdad, no sé exactamente cómo se le puede ganar como Zerg. Habrá que ver Zerg subonos que empiecen a tocar los cojones contra este estilo, pues cuando veamos aparecer, pues eso, ¿no? Un rogue, un serral, un reynor, gente así, ¿vale? Un dark. A ver cómo responden a este estilo que seguro que acaban encontrando la respuesta, ¿vale? Pero de momento me parece imparable. Vale, seguimos. Lo que os digo, ¿eh? Hostia, es que el Zerg se ha pasado de agresivo. Blinqueo, me voy fuera del creep. Seguimos. Revelar. ¿El Zerg se pasa de agresivo? Hit and run. Hit and run. Me voy. ¿Cuántos stalkers ha perdido el protos? Alguno ha perdido, pero si lo hacéis bien, estás perdiendo muy poquito y el Zerg está continuamente suicidando Zerlings, Vannes y alguna cosa que le snipeéis, ¿vale? El creep, el Zerg es, o sea, es rogue el que tenemos delante, ¿vale? Fijaros, ha snipeado una unidad, blinquea hacia detrás y si sale del creep, fijaros lo que ocurre. Huye hasta alcanzar sus sentries y sus oracles, deja los oracles estáticos activados, pero estáticos para que pum, 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 pum vayan pegando a los Zerlings que tienen ahí y ahora en cuanto ve que el Zerg se está pasando de agresivo va a utilizar los forfeel de las sentries, ya está. Pum, pum, pum. Se acabó y reseteamos, el Zerg se tiene que volver a ir, ¿vale? Esto lo intentamos hacer, todos los que estéis a mi nivel o hacia abajo lo intentamos hacer y nos matamos a nosotros el army de un misclick 30 veces antes de que nos salga bien una, ¿vale? Esto es muy difícil de hacer. Fijaros en el detalle que para jugar contra Link Bane, sobre todo, que es lo que está haciendo ahora mismo, porque los Ravayer que tiene son los mismos que tiene desde el principio de la partida, sobre todo, fijaros en la tabla de producción, las mejoras y la tabla de producción está jugando a Link Bane, Rogue, ¿vale? La toma de decisiones de giro me parece espectacular, ha retomado la producción de oracles y va a llegar a masear 5, 6 o hasta 7 oracles que son espectaculares contra Link Bane, ¿vale? ¿Habíais visto alguna vez algún protos meter Link Bane en la composición? Perdón. Contra Link Bane meter oracles en masa como una parte más de vuestra composición, no como una unidad para hasear, sino como una parte más de vuestra composición de army, ¿vale? Espectacular. Metiendo ya el 3-2 de mejoras, ¿eh? Lo tenéis arriba a la izquierda. No ha parado la producción de oracles. Si voy un poquito para atrás, el Twilight, ¿vale? Cuando ya le ha empezado a sobrar el gas, está metiendo el Twilight. ¿Para qué? Para hacer un switch en un momento dado a Arcontes, porque contra Link Bane también es una unidad espectacular, ¿vale? Todo el rato está, no está parando de atacar. ¿Qué tienen los stalkers por abajo? Ha mandado ceas por arriba. ¿Qué tienen los stalkers por arriba? Está mandando ceas por abajo. Es que no para. Es que me estoy agobiando. Me estoy agobiando. Os lo digo en serio. O sea, y estoy casteando esto. Simplemente os estoy analizando. Yo intento jugar esto, no me dan las manos solamente para manejar los stalkers de arriba. Y Macrear por detrás es que ya no me dan las manos. Me parece una cosa espectacular, de verdad. Fijaros cuántas veces habéis visto que sea el Protoss el que lleva la batuta de la partida con más drones que el otro. Con más banco que el otro y con el mismo o más supli que el otro. Toda la partida sí, tío. Es que yo no sé. Bueno, espectacular. Espectacular simplemente, ¿vale? Creo que es la primera vez y lo digo muy en serio que voy a empezar a jugar este estilo con Stargate aunque me duela y aunque me joda contra Serge. Si puedo, os subiré un vídeo solo de la build, ¿vale? No analizando el caste... Bueno, no casteando y analizando como estoy haciendo ahora. Un build de esos de mi build de Grandmaster que os hago pero con esto, ¿eh? Porque creo que lo voy a empezar a jugar y lo digo muy, muy en serio. Ah, qué espectáculo, de verdad. Fijaros, ¿eh? Cómo maneja dos grupos todo el rato por el mapa. Está metiendo ya la sexta base. Le está acabando el 3-3 en mejoras. Ya, o sea, yo qué sé. Los oracles no han parado. Tiene ya como 8 oracles, ¿vale? Trampas... Esa cantidad de oracles le permite tener una cantidad de trampas absurda. En un momento dado que creo que va a ser ahora va a activar todos los oracles a la vez y va a matar hasta a las reinas. Es que es absurdo. ¿Qué tiene el army principal por arriba? Otro rumbay de ceas por abajo. Y no ha parado. O sea, ¿en algún momento ha dejado de estar activo en el mapa giro? Es que está todo el rato tocando los cojones en el mapa. Todo el rato. No os pasa como me pasa a mí. Si tenéis un poquito menos de nivel que yo os pasará más pero os pasará igual que me pasa a mí. Que hay momentos en la partida en los que estáis haciendo tantas cosas que el cerebro se empieza a colapsar y os quedáis parados en base macreando hasta que respiráis el cerebro respira tiene un momento de relax y entonces es cuando volvéis a salir a atacar o meto un prisma por aquí hago un rumbay por allá pero necesitáis momentos de parar para centraros y seguir porque si no colapsáis petáis ¿vale? Se os hace una bola de nieve que os suicidáis ¿vale? pues giro no tiene eso su cerebro es otra cosa él no ha parado ni un solo yo creo que ni 15 segundos en la partida ha parado revelar todo el rato el creep está ahí en check todo el rato no consigue pasar de la mitad de la pantalla el creep cada vez que el zerg sale de creep regala 20 zerlings ¿vale? y aquí llega el momento que os decía ¿vale? un rumbay más por la izquierda y ahora se va a quedar con toda esa masa de oracles cuando él ha visto la oportunidad oracles guansoteando reinas matando los ravagers una cosa espectacular de verdad tiene 12 gates recordar ¿eh? está al 3-2 y tiene 12 gates 80 probes por supuesto 6 bases rumbays de ceas todo el rato y ya a partir de este punto ya va a estompear ¿vale? ya cuando empiezas a cogerle la ventaja al zerg cerrar la partida contra un zerg es algo más fácil que contra un terran ¿vale? cuando ya tienes ventaja esto ya es aprovechar un poquito el mapa ¿vale? tenéis que conoceros los mapas para jugar un poquito como él está haciendo aquí ha esperado a que le vaya por un lado el army ha saltado por los minerales al otro ¿vale? esto es conoceros un poquito los mapas es que no puedo de verdad lo primero mi felicitación es al que maneja la cámara en la gsl porque no se ha perdido ni un solo rumbay de ceas cada cooldown que ha tenido giro ha sido un warpeo de ceas por la parte de abajo mientras no ha parado de mi crear por la parte de arriba los stalkers y no ha parado en ningún momento la producción de oracles en cuanto él ha detectado que era link bane importante ¿eh? no hagáis esto contra todo el mundo si hacéis maseo de producción de oracles contra un tío que os está yendo a hidras como en la partida siguiente que vamos a ver vais a perder automáticamente ¿vale? contra la hidra con los oracles esto lo ha hecho porque ha visto link bane estoy 100% seguro ¿eh? 100% seguro espectacular espectacular pero es que si os parece un abuso esto vais a ver lo que pasa cuando rogue ahora ¿vale? lo estaba hablando con un buen amigo antes ¿vale? por whatsapp y hemos dicho tío ¿cómo será jugar esto contra hidras? la respuesta contra esto será salir a hidra lurker etcétera y justo rogue ha tenido el mismo proceso mental que nosotros ha dicho voy a salir a hidra porque yo creo que un maseo de gates de este tipo a hidra roach hidra lo puedo parar pues esperar 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 que se viene que viene que viene fijaros ¿eh? lo voy adelantando vamos pasándolo un poquito vamos pasando esto un poquito ahí venga va ahí está ¿vale? bien vamos a acelerar un poquito la partida ¿vale? porque esto ya os lo sabéis gate expand gas nexo al 20 core al 20 ahí está producción de sondas retomamos la producción de sondas gas pilón escautea el gas escautea que todo está correcto ¿vale? que no está ocurriendo nada raro toca un poquito los cojones con la sonda cuidado con eso que os la pueden encerrar y matar ¿vale? y a partir de aquí pues se va a quedar con la sonda cerquita para ver que Zerlings salen que no está haciendo ninguna cerdada cositas así ¿vale? ¿veis? ¿veis dónde está la sonda? fijaros abajo a la izquierda en el minimapa ¿eh? va a escautear terceras va a comprobar que Zerlings se están saliendo ¿vale? es lo normal y lo habitual a partir de este punto oracle adepta stargate wargate ese es el orden ¿eh? adepta stargate wargate en cuanto os va dando el gas vais metiendo eso ¿vale? en cuanto sale la adepta un stalker ahí está ¿vale? ahora si os lo he dicho bien y en cuanto salga el stargate un oracle ¿vale? yo creo que ha metido sí, sí, sí nada está chapando está haciendo un tipo de chapada que a mí no sé tiene mucha confianza en sí mismo o en cómo pararlo ¿no? pero contra un Bane Boost esto es me parece horroroso ¿no? está chapando la chapada normalmente la hacemos con tres edificios grandes él la está haciendo con el pilón y otros dos edificios ¿vale? está chapando de esa manera en las naturales y eso le permite jugar a un solo gate ¿veis? ahí está fijaros un poquito para atrás a ver a ver si lo enseñan otra vez ¡ay! ¿vale? fijaros en esa chapada me parece una chapada muy greedy si el Serge está jugando estándar es cojonudo os permite hacerle el billord desde un solo gate me parece que en ladder es de verdad ¿eh? desde mi MMR incluso por arriba y sobre todo hacia abajo hacer eso es decirle al Serge hazme un Bane Boost por favor claro que se puede parar sobre todo si lo scauteáis pero si no lo scauteáis y no reaccionáis a tiempo y no tenéis una battery puesta y tal os entra por ahí os mata la unidad que tengáis a la vez que el pilón y hasta la cocina habéis perdido ¿vale? entonces si no sois giro y no tenéis un conocimiento del juego espectacular y leéis las cosas solo por el hecho de existir ¿vale? porque esta gente juega con un GameSense que parece MapHack ¿vale? meter el pilón más atrás y cerrar con un segundo gate después del Stargate hacéis Stargate y en cuanto os del mineral metéis un segundo gate que es lo estándar y después de ahí todo como lo vais a ver aquí ¿vale? en ladder os vais a comer hostias como hagáis esto de verdad ¿eh? ahora giro lo ha optimizado al máximo porque contra a nivel GSL contra el posiblemente mejor jugador del mundo que es Rogue pues hay que hacerlo así ¿vale? bien ahí va el Oracle utiliza el Oracle para darse visión en la zona elevada matar el... eso lo ha hecho en la partida anterior también ¿vale? no os lo he dicho está utilizando el Oracle para darse visión y así el Stalker puede matar ese ese Overlord ¿vale? cada daño que podáis hacer aunque os parezca una gilipollez cada optimización que podáis hacer en una partida cuando estáis en nivel profesional cuenta y mucho ¿vale? el timing de los gases ¿vale? fijaros esto os lo digo contra Terra y os lo digo contra casi todas las razas cuando estáis jugando estándar y queréis saturar las bases el timing de meter gases en la natural como veis es ya tengo 14 drones aquí lo tenéis ¿vale? ahí estáis con 14 probes perdón metéis los dos gases y luego ya podéis rellenar o con el rally o tirando de 3 sondas y 3 sondas en cada gas y seguís rellenando luego el mineral dependiendo del gas que necesitéis para cada build ¿vale? insisto no tengo la replay me es muy difícil ver analizaros a cada punto cuando rellena los gases ¿vale? entonces estoy intentando analizar el casteo con la tabla de producción ¿vale? dos oracles no está metiendo tercero en ninguna partida un solo gate mete tercera pilón abajo e inmediatamente cuando le da el mineral ¿vale? twilight y forja ya está sin más vale y ahora pues lo típico ¿vale? va a empezar a buscar daño con esos oracles va a intentar matar drones de uno en uno aquí rogui ha dicho ya no me la haces más doble espora punto está buscando un poquito el punto de acceso tres reinas por abajo doble espora por arriba vale no puedo entrar me voy los oracles vivos por favor no sirve de nada matar un drone a cambio de haber perdido un oracle no sirve de nada ¿vale? muy buena decisión por eso él es un profesional de giro se va aquí detallitos que le gusta hacer mucho a los profesionales aquí ha cambiado un pelín ha dicho venga voy a sacar dos adeptas esta vez en vez de una y mientras tengo los oracles por un lado voy a meter dos adeptas por la derecha a ver qué pasa está haciendo la misma build pero estas son las cosas que yo os digo que con detalles muy sencillos se puede cambiar un build order o para hacerle creer a la otra persona que estás haciendo algo distinto o simplemente para pillarle desprevenido en por ejemplo la tercera en este caso que la tiene sin defensas ¿vale? aquí está un drone dos drones un zerling dos zerlings tres zerlings unos cuatro zerlings y tres drones ¿no? por lo que veo tres y cuatro vale pues bien para dos adeptas está bien ese daño ¿vale? más el tiempo de minado más todo lo que ya hemos hablado ¿vale? los oracles todo el rato por favor no hay que perderlos hay que intentar ser activos con ellos eso es difícil mientras macreamos lo sé ¿vale? pero hay que intentar ser activos no estoy explicando el build order ¿vale? pero ya sabéis ha hecho un gate luego blink más uno y a partir de aquí va a subir hasta ocho gates sin parar la producción de sondas y de pilones todo el rato y luego va a meter cuarta y otros cuatro gates subiendo hasta unos setenta y tantos probes para tener doce gates con blink carga más uno y doble forja ¿vale? no sé si aquí metía la doble forja ¿eh? que me he adelantado un poco que espectáculo de verdad esto ¿eh? no para con los oracles ha acabado encontrando daño con los oracles eso que estaba súper defensivo ¿vale? tres, cuatro y nos vamos pues ya está vale y fijaros ¿eh? fijaros en la tabla de producción del Zerg aquí es donde Rogue dice vale vamos está haciéndome lo mismo Rogue ya ha dicho estoy casi seguro de que me va a hacer lo mismo voy a meter hidras ahí está la segunda forja la acabáis de ver hace un momentito en la tabla de producción ¿eh? sí que hay doble forja y ya está ya tenemos otra vez el chorro cientos gates cuarta ¿vale? doce gates acaba el más uno va a empezar el más dos y ahora va a tener el dos uno y luego el tres dos ¿de acuerdo? de mejoras ya está metiendo cuarta base y aquí está produciendo sondas todavía aquí está metiendo cuarta base pero se ha quedado en sesenta y tres va a meter no sé si va a seguir haciendo sondas o hay algo que le ha hecho clic en la cabeza para decir uff no no puedo seguir el dos uno la carga más gates no no está metiendo más ahí ahí retoma un poco la producción parece solo ha metido una no no está metiendo más más sondas en esta partida ahí ha retomado la producción a ver por eso os digo que un billorder muchas veces es difícil ¿de acuerdo? hasta cierto punto entiendo que los billorders sobre todo el comienzo son importantes al principio los supláis pues hasta el veintitantos como mucho y en cuanto ya empezáis a interactuar con el rival tenéis que aprenderos los billorders o por timing o como lo hago yo si estoy macreando bien tan pronto me llega el gas o el mineral voy metiendo las cosas y compruebo con el timing con el reloj que lo estoy haciendo bien que estoy warpeando los detes al 4.30 como os he explicado en mi bill y cositas así ¿vale? cuando ya ha avanzado tanto la partida hay variaciones muchas veces que ya no es cuestión de un billorder posiblemente Giro aquí ha detectado algo con los oracles ¿vale? ha visto que la cuarta va muy tarde se huele que puede ser un poco olín y tal y ha decidido cortar probes hasta asegurarse de que no es un un paseo con las reinas un queen walk ¿vale? que no es un olín raro y hasta que no ha confirmado confirmado eso seguramente son conjeturas mías ¿eh? no tiene por qué ser así pero estoy casi seguro de que hasta que no ha confirmado eso no ha querido retomar la producción de sondas ha utilizado ese sobrante de mineral para acabar la producción de gates para meter más pilones para meter carga mejoras o sea él no ha parado de hacer cosas ¿eh? pero seguramente esos cambios pequeños de decisión siendo el mismo billorder vienen por ahí casi seguro bueno fijaros en esas chapadas ¿vale? que se hacen muchas veces en las cuartas y terceras bases porque ayudan muchísimo eso es especialmente bueno contra los rumbais de Zerlings y más tarde de Vannis ¿vale? es casi obligatorio hacer ese tipo de chapadas y empieza aquí empieza con 2-3 oracles salimos de base buena masa de Blink Stalkers fijaros Blink hacia atrás y los oracles siempre encima no si jugáis a este estilo no saquéis los Stalkers agresivamente si no tenéis los oracles encima el que el Zerg no pueda ser tan agresivo con los con los Zerlings si tiene suficientes para hacerte un Surround es porque están los oracles si los activa los Zerlings se evaporan ¿vale? los overlords no deberían de estar tan agresivamente puestos por ahí ¿vale? contra Blink ahora está el Zerg que está por arriba creo que está intentando encontrar aberturas para intentar hacer daño ¿vale? se encuentra Blink por el otro lado nada muy agresivo todo el rato en el mapa a partir de aquí y aquí yo creo que confirma si no lo había visto ya ¿vale? porque al no cerrar el replay no puedo verlo yo ¿de acuerdo? que hay hidras esto es Roachidra ¿vale? pero fijaros eh porque no penséis que va a cambiar mucho el conteo de probes de giro es lo que os he dicho antes en la partida anterior en esta partida se queda un pelín más corto ¿vale? se quedan 74-75 que yo creo que es el número para esta build tenéis producción de sobra ¿eh? para meter 10-12 gates con 74 probes tenéis de sobra o sobra mineral creo que es el conteo correcto el anterior no sé si es que se pasa o que lo tiene calculado es muy habitual en los profesionales que sus reacciones cuando le matan algún probe o cuando están macreando por detrás y están metiendo drones o probes a saco pasarse un poquito muchas veces tampoco pasa nada yo creo que se pasa un pelín en la partida anterior pero vamos que insisto que no que no pasa nada el profesional es él no yo faltaría más 74 probes aquí ha parado y fijaros warpeo de 10 ceas a partir de aquí es mantengo mi pelota de stalkers todo el rato activa por el mapa revelo mato creep linkeo y warpeo de ceas por un lado y warpeo de ceas por el otro eso es lo que va a hacer ¿vale? ahora fijaros a mi me ha sorprendido ver como macreando bien ¿vale? simplemente macreando bien bueno lo de las trampas es un abuso cuando ya tienes 3 o 4 oracles ¿vale? él ha metido 4 oracles o sea ha retomado un poquito la producción de oracles pero fijaros que no está manteniendo la producción de oracles eternamente y hasta el infinito ¿vale? y bueno pues ya a partir de aquí vamos a ver una cosa que no sé es que no tienen absolutamente ningún sentido ¿vale? yo creo que quizás se ha dado cuenta de que el cerge estaba transicionando estaba metiendo leir estaba metiendo lurkers y con la macro tan brutal que tiene warpeando ceas de 10 en 10 el timing este que va a hacer que justo le va a salir el 2 de ataque y ya tiene el 1 de defensa ¿vale? las trampas los oracles el blink y todos esos ceas va a derretir el roach hidra bueno el cerling hidra casi en este caso ¿vale? lo va a derretir ¿eh? a derretir y aquí lo vais a ver ya aquí llegan los ceas blinqueamos hacia atrás esperamos a que los ceas estén por delante buscamos la posición de engage correcta no os tiráis en cualquier sitio ¿vale? no os tiráis en cualquier sitio aquí la toma de decisiones de giro es perfecta ¿vale? tenéis que estar muy seguros de que estáis ganando la partida o de que tenéis la ventaja para meteros en creep así ¿vale? se está esperando unos rondas más de warpeo fijaros el supli fijaros el supli es rarísimo ver esto el estar activos en el mapa todo el rato primero con los oracles y luego con los stalkers y el no parar la producción y el hacer la macro bien el ahorrarte la robo el masear unidades de gate la doble forja está ganando en supli al cerch es rarísimo ¿eh? y eso que no ha habido un engage todavía hasta ahora ¿vale? lo va a derretir chicos a derretir el guardian shield que nunca se os olvide que no se os queden los ceas por detrás haciendo el imbécil ¿vale? que estén tanqueando los ceas por delante que no, que no, que no lo ha derretido lo ha derretido ¿vale? lo ha derretido pues ya está chicos eso es lo que yo os quería enseñar hoy ya está he visto estas partidas en directo ¿vale? me ha quedado un vídeo largo de casi 40 minutitos quería analizar las dos con vosotros no estoy de coña ¿eh? voy a tomarme un descansito hasta la king of ladders y la puedo jugar que volveré a coger protos voy a jugar un poquito terra nizer para traeros contenido de otro tipo porque me lo habéis pedido y lo quiero hacer quiero subir con las otras dos razas a master y hacer un subiendo a master con las otras razas ¿vale? como con protos pero que mientras lo hago y mientras preparo ese contenido pues os sigo subiendo vídeos en este caso me parecía obligatorio subiros el que para mí es el estilo ahora mismo es el estilo con mayúsculas y artículo determinante ¿vale? para jugar protos contra cer espectacular lo que ha hecho giro nos ha dado una clase magistral a todos voy a intentarlo jugar yo si tengo tiempo para jugar protos o si no más adelante voy a intentar jugar esta build en en grandmaster cuando esté jugando en serio y sin hacer y sin trolear y sin probar cosas ¿vale? voy a intentar jugar así me parece un absoluto espectáculo lo que ha hecho y ya está y bueno espero que os haya gustado si lo probáis en ladder pues ya me diréis ya me iréis diciendo vuestros resultados a ver qué tal en diferentes niveles pues si estáis en platino diamante master a ver qué tal os va ¿de acuerdo? y espero que os haya gustado el vídeo deciros que muchas gracias si os habéis quedado hasta aquí y como siempre gracias porque incluso durante este parón os habéis seguido suscribiendo habéis seguido dando comentarios likes visitas a mis vídeos estoy súper agradecido de verdad nos vemos en el siguiente ¿vale? un placer y muchas gracias por haber estado suscribiros y darle a like si podéis porfa y si no pues ya está gracias hasta el siguiente chao